Te vas Y ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado este tu amor Nadie sabe lo que tenemos en vida Hasta que lo vemos perdido Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Verás una estrella Tras escritas ahí Con el nombre y la ficha Y el día en que falles ¿De qué sirve que te lleven flores? Después muerto En vida hermano En vida Mejor en vida Dallas Verás Unas letras Unas letras Escritas ahí Con el nombre y la ficha Y el día en que falles ¡No, no, no!